Lo pudimos manejar y bueno, creamos muchas situaciones de gol. Nos faltó eficacia para definir. ¿Viste un Colón totalmente distinto, diferente al que habías observado en los dos últimos encuentros? Digo, ante Guaraní, ante Aldo Sibi, Mossata. Yo no quiero hablar, viste, de lo pasado yo no... Por respeto no... Hoy sí jugó en una cancha difícil. A partir de este Lama acabó de ganar, lo que lo hiciste no. ¿Pero vale el punto? Yo no, yo no... Yo tengo que acceder con Colón. Con un punto de visitante, en San Juan... Eso me dijeron que el punto servía el jueves. ¿Vos estás accediendo con el dibujo táctico? ¿Es el esquema que sentís que le sienta más cómodo a este plantel, con laterales volantes como Garnier, como Vítolo? Lo que pasa es que teníamos un esquema y se lloró Castillo el día de la mañana. ¿Cuándo le dejó? El sábado viajaron. El sábado. El sábado a la noche. El sábado se les lloró la bala. El sábado, perdón, te he perdido con el día. El sábado se lloró. ¿Y ahí es donde tuviste que modificar, cambiar? Sí, sí, tuve que cambiar y sin una práctica acá, cambié. ¿Mostaza costó mover el banco de no ser por... Que tuvieron algún tipo de molestia, por lo que el equipo venía mostrando a la cancha? Yo no lo quería mover, pero tuve que moverlo porque no... Se me agarambró el chico Pagón. Y se agarambró... Conforme con el empate, ¿Mostaza? No, aparte que teníamos que haber ganado. Yo pienso que teníamos que ganado. Si hubiese estado finos a la hora de definir por ahí los... Estos juegos, los juegos, sí. ¿A trabajar en la semana este tipo de cuestiones? Sí, aparte que... Villarreal es un chico que se minera cuánto gol tiene. Cinco. Creo que Ardente fue la figura, ¿no? Hoy sacó pelotas increíbles. Sí, fue un monstruo, sí. ¿Pero cambió semblante en el plantel, en el interior del vestuario, a partir de ponerle un final a esta racha adversa? Yo a mí no me gusta hablar del anterior. Hoy fue... Los jueves tuvieron una actitud. Estoy muy contento con la actitud que tuvieron. Con el esfuerzo que hicieron con la cancha difícil. Y bueno... ¿Te gusta como punto de partida, más allá de, digamos, del empate en sí, del punto, la imagen como punto de partida, ¿es interesante? Sí, pero teníamos que seguir trabajando para jugar mejor y llegar más al gol y...